Es uno de los volcanes más peligrosos del mundo y vuelve a ser el centro de atención. Hoy, Attachment te trae. El volcán que mató a 22 personas en 2019 podría entrar en erupción en cualquier momento, según expertos. Wakari, también conocida como White Island, es una pequeña isla de la bahía de Plenty, en Nueva Zelanda, y es un estratovolcán activo, es decir, un volcán formado por muchas capas procedentes de erupciones a lo largo de los años. En los 80 entró en erupción muchas veces y una gran erupción en 2000 provocó un gran cráter. También se registraron erupciones más pequeñas, pero no insignificantes, en 2012, 2013 y 2016. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. El 19 de diciembre de 2019 explotó mientras 47 turistas se encontraban en la isla, 22 de ellos murieron en el momento o más tarde, a causa de las heridas que sufrieron. Según Shane Cronin, vulcanólogo y experto en Wakari de la Universidad de Auckland, podría volver a entrar en erupción en cualquier momento. El Wakari se encuentra actualmente en el nivel de alerta 2, la más alta que cualquier otro volcán activo de Nueva Zelanda, lo que significa que presenta una agitación volcánica de moderada a intensa. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre este peligroso volcán que ha cobrado la vida de muchas personas? Tus comentarios son muy importantes. Gracias. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.